Comenzamos con las notas internacionales. Al menos unas 10 personas presuntamente migrantes fueron encontradas ahogadas en la selva de Darien, en Panamá, informó así la directora del Servicio Nacional de Migración de este país, Samira Gonzáine. La funcionaria dijo en declaraciones a la prensa local que en las últimas semanas los servicios nacionales de fronteras, aeronaval y migración han rescatado varios cadáveres. Hemos rescatado unos 10 cadáveres en los ríos, lamentablemente. Gonzáine agregó que algunas personas siguen insistiendo en cruzar a pesar de lo caudaloso de los ríos. Informó además que hasta este miércoles unos 170.000 migrantes han ingresado de forma irregular a la selva de Darien, en la frontera entre Panamá y Colombia. El 20% de esa población son niños, 50% de esa población son menores de 5 años, caminando la trocha. Además de eso hay bebés recién nacidos. Hemos visto madres con bebés recién nacidos, caminando por este peligroso camino y exponiéndolos a graves peligros, detalló la directora de Migración. La funcionaria explicó que no reciben información de la totalidad de migrantes que entran a la selva por parte de Colombia, por tanto no saben cuántas personas se pueden estar quedando en la selva, porque no sabemos cuánto esperar. Gonzáine dijo además que no descarta que los migrantes estén represados en algunos puntos, y que el gobierno de Panamá trabaja en una campaña para ofrecer información correcta sobre lo que representa atravesar esa peligrosa ruta. La funcionaria informó que se ha reducido un poco el número de migrantes para el martes, ingresaron 790 personas por la trocha. Y nosotros, el grupo de Migración Panamá, siguen pensando que es por la crecida de los ríos. Y nos vamos a Colombia, en donde un escándalo de dimensiones desconocidas se ha convertido este caso de la exniñera de la jefa del gabinete del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ahora Laura Sarabia está en el ojo del huracán por las acusaciones sobre presunto espionaje telefónico que le endosa el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Hoy hay reunión privada en la casa de Nariño en torno a este caso. Por eso vamos a hacer un contacto directo con nuestra corresponsal en Bogotá, Yasmin Velasco, para conocer los detalles. Sí, Karen, efectivamente la polémica crece aún más en torno a la jefe de gabinete, Laura Sarabia, porque ahora la salpican las declaraciones formuladas por el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien a través de su red social Twitter especificó algunos otros detalles que llaman a la reflexión y también podrían formar parte de nuevas investigaciones como son los presuntos pinchazos, es decir, las presuntas intervenciones telefónicas que haría la jefe de gabinete a periodistas y a otros funcionarios públicos que ponen mucho más picante este tema. Tanto que se espera que en el día de hoy el presidente Gustavo Petro se reúna con ambos funcionarios para despejar las dudas en torno a este escándalo que todavía tiene mucha tela que cortar. Incluso sobre la mesa estaría la renuncia de uno de los dos funcionarios o incluso de ambos. Es una noticia en desarrollo. Por otra parte, la FLIP, la Federación por la Libertad de Prensa, le pide una vez más, esta es la tercera oportunidad en la que le pide al presidente colombiano que baje el tono y los ataques a la prensa. Esto en particular por una reciente denuncia de una conocida periodista de radio que dice que está siendo hostigada por los seguidores del mandatario colombiano. Y también en materia de Colombia es hoy emergencia la situación que viven más de 40 familias en el norte de Santander luego de un deslave de tierra ocurrido en horas de la tarde noche de ayer. Estas son las informaciones que mueven la agenda informativa hoy en Colombia. Adelante, Karen. Gracias, Yasmín. Y la Fundación Libera, encargada del combate y prevención de trata de personas en Chile, ha activado las alertas sobre el tráfico y explotación de mujeres como uno de los más recientes negocios de la banda criminal de origen venezolano, el tren de Aragua, en su paso por varias regiones chilenas. El modus operandi de la banda en Concepción, según expuso la Fiscalía en la audiencia de formalización, consistía en atraer mujeres de Venezuela hasta Chile para explotarlas sexualmente. Al inicio de esta semana, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio Público confirmaron que una célula de la banda venezolana denominada Tren de Aragua estaba presente en Concepción, en la región del Bío Bío. Tras un intenso operativo que implicó el allanamiento de 16 domicilios, la organización criminal fue desbaratada, dejando al menos a 10 personas detenidas. Según especificó el fiscal de Concepción, Patricio Aravena, la banda se dedicaba al tráfico de drogas y la trata de personas, específicamente de mujeres. Esto último puso en alerta a la Fundación Libera, organización no gubernamental dedicada al combate y prevención de la trata de personas. Su presidenta, Carolina Rutni, comentó que la desarticulación de la banda en Concepción confirma el informe que se había elaborado por la ONU en 2022, que advertía un aumento en la trata de personas a nivel global. Luis Felipe Franco Ceballos, líder de la banda, era el encargado de traer bajo engaño a las mujeres, mientras que otros dos sujetos facilitaban los recursos para retenerlas y obligarlas a ejercer el comercio sexual, de acuerdo a los antecedentes dispuestos por el ente persecutor. Asimismo, Patricio Aravena, fiscal a cargo del caso, detalló que la pareja del Lirde de la banda contribuía al delito mediante diversas operaciones, mientras que al resto del grupo criminal era el brazo operativo tanto en materia de trata de personas como de tráfico de drogas. Y escuchen ustedes a continuación. En la primera reunión pública de la NASA sobre fenómenos anómalos no identificados, conocidos como OVNIS, los científicos pudieron o pidieron en un enfoque científico más riguroso para esclarecer el origen de ciertos avistamientos misteriosos. Primera reunión pública de la NASA sobre fenómenos anómalos no identificados. Los investigadores pidieron el miércoles un enfoque científico más riguroso para esclarecer el origen de cientos de avistamientos misteriosos. En una presentación, Shankir Patrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios del Pentágono, mostró un nuevo video de dos puntos distantes moviéndose de un lado a otro en una pantalla, grabado por un avión militar P-3 en el oeste de Estados Unidos que se convirtieron en tres puntos. El P-3 fue incapaz de interceptar los puntos y el piloto informó del suceso. Aparte de ese movimiento, y verán un poco de desenfoque del sensor en sí, no hay ninguna otra rareza en esto, excepto por el hecho de que no pudieron atraparlos. La razón por la que no pudieron atraparlos es porque después de un análisis más detallado, se demostró que esos objetos estaban en realidad mucho más lejos del P-3 de lo que pensaban. Y de hecho, cuando profundizamos aún más, observamos los datos de control de tráfico aéreo. Pudimos emparejarlos con aeronaves en un corredor de vuelo importante dirigiéndose a un aeropuerto importante para aterrizar. Según Kirkpatrick, este es el tipo de cosas que pueden burlar o proporcionar una percepción errónea tanto a pilotos muy entrenados como ascensores. A lo largo de 27 años, se han recogido más de 800 eventos, de los cuales entre el 2 y el 5% se consideran posiblemente anómalos. La postura de la agencia en el pasado era desacreditar tales avistamientos, lo que reforzaba el estigma sobre la búsqueda de vida extraterrestre. Un equipo independiente de 16 científicos debe presentar sus conclusiones en un informe a finales de julio. Según el astrofísico David Sperger, el presidente del estudio, los datos actuales y los informes de testigos no bastan para proporcionar pruebas concluyentes. El trabajo de la NASA, que se basa en material no clasificado, es independiente de una investigación del Pentágono, aunque ambos se coordinan en cuestiones de aplicación de herramientas y métodos científicos. Y siguiendo con el tema de los OVNIs, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha rastreado más de 800 casos de los llamados fenómenos aéreos no identificados, comúnmente conocidos como OVNIs. Esto según un alto funcionario del Departamento de Defensa que estudia estos fenómenos y que ha sido reseñado por varios portales, entre ellos CNN en Español. Vamos a revisar lo que tienen en su página web a esta hora. Justamente eso es un video relacionado a la nota que dice lo siguiente. Recibimos aproximadamente entre 50 y 100 nuevos informes al mes, declaró el doctor Sinki Prax, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los ámbitos del Departamento de Defensa, la nueva oficina dedicada al estudio de la FANIS, que son los objetos voladores no identificados. Dijo que además el número había aumentado desde que se declaró ante el Congreso que había 650 casos el mes pasado, porque finalmente conseguí integrar los datos de la Fuerza Aérea Estadounidense. También advirtió que el número de esos casos posiblemente sea realmente anómalos, era del 2 al 5 y pico por ciento en la reunión en donde dio algunos datos sobre estos rastreos que está haciendo el Departamento de Estado de Estados Unidos. El mes pasado explicó a los integrantes de la Subcomisión de Servicios Armados del Senado cómo su oficina está ayudando al Pentágono y a la Comunidad de Inteligencia a identificar tecnologías extranjeras emergentes, incluido su papel para ayudar a identificar el globo de vigilancia de gran altitud de China que sobrevoló el espacio aéreo de Estados Unidos. Nos vamos ahora a Ucrania, donde el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, llegó este jueves a Moldovia, donde se reunirá con una cincuentena de líderes del continente europeo durante la segunda cumbre de la Comunidad Política Europea. Una demostración de fuerza diplomática contra Rusia. Medio centenar de dirigentes europeos se reunieron el jueves con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una cumbre en Moldavia, un país fronterizo de Ucrania que vive con temor a Moscú. Los participantes se encontraban a tan solo unos 20 kilómetros de territorio ucraniano y a pocos kilómetros de Transnistria, una región separatista moldaba prorrusa. Cada duda que mostramos aquí en Europa es una trinchera que Rusia intentará ocupar sin dudas. Ya se trate de dudas sobre medidas de seguridad vitales o sobre nuestra unidad, o quizás sobre nuestra capacidad para afrontar los retos de nuestro tiempo. Cada duda trae más inseguridad. El foro de la llamada Comunidad Política Europea es mucho más amplio que la Unión Europea, ya que incluye a los 27 miembros del bloque, más 20 países invitados. Moldavia no ha ocultado su deseo por unirse a la Unión Europea y la presidenta de la Comisión del Bloque, Úrsula von der Leyen, destacó los enormes avances de esta antigua República soviética en las reformas necesarias de cara a una adhesión que también se plantea para Ucrania. Por favor, inviertan en nuestros países, por favor, crean en nuestras democracias y en nuestro futuro en la Unión Europea. Esta es su contribución a la estabilidad y la paz en el continente. Mientras tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reunían en Noruega en busca de un terreno común en la delicada adhesión de Ucrania antes de la cumbre prevista para julio en Lituania. La discusión se centraba en las garantías de seguridad que la Alianza Transatlántica puede ofrecer a Kiev hasta que la adhesión se pueda hacer realidad. Mientras tanto, Rusia afirmó este jueves que frenó un intento de invasión ucraniana en una región fronteriza del suroeste del país unas horas después de bombardear Kiev en un ataque que dejó tres muertos, entre ellos un niño. Rusia dijo haber frenado un intento de invasión ucraniana en la región fronteriza de Belgorod. El ejército indicó que hasta dos compañías de infantería motorizada reforzadas con tanques, es decir, unos 200 soldados, intentaron invadir el territorio ruso en la madrugada. Como resultado de las acciones de las unidades que cubren la frontera estatal, las formaciones terroristas del régimen de Kiev, tras sufrir importantes pérdidas, fueron repelidas. No se han producido violaciones de la frontera estatal. Por su lado, el gobernador de Belgorod informó de bombardeos ininterrumpidos por parte de Ucrania en la zona, algunos con lanzacohetes múltiples grad muy destructores. Ocho personas resultaron heridas, no hubo víctimas mortales. No había ni hay enemigos en el territorio de la región de Belgorod. En paralelo, el jueves hubo nuevos ataques aéreos de Rusia contra Kiev. La administración militar informó que al menos tres personas murieron y una docena resultaron heridas en dos distritos de la capital ucraniana. Los bombardeos ocurrieron tras una andanada de misiles rusos disparados contra Kiev esta semana. Nos vamos a la pausa nuevamente, al regreso el resumen deportivo de este día.